¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nos encontramos con nuestros amigos de Cuatro Hojas y vamos a elaborar una bebida limonada pink. Los ingredientes que vamos a utilizar son nuestros productos Dayman y vamos a comenzar con el escarchado de nuestro vaso. Vamos a hacer uso de nuestro mix de fresa. Este sabor es nuevo. Recuerden que lo van a poder utilizar para elaborar palomitas de caramelo, escarchar fruta o hacer algodones de azúcar, así como decorado de alguna galleta. En nuestro vaso vamos a colocar un poco de limón. Y vamos a escarcharlo con nuestro mix de fresa. Y reservamos. En nuestro vaso vamos a agregar hielo. Y dos onzas de tequila. Agregamos nuestro matizador rosa. Estos matizadores solo nos proporcionan un destello. Y vamos a agregar aproximadamente medio gramo de matizador en nuestra bebida. Agregamos cinco gotas de nuestra esencia de hierbabuena. Esta esencia únicamente nos proporciona sabor y aroma sin color. Y agregamos refresco de limón al gusto. Agregamos unas rodajas de limón. Y así es como queda nuestra limonada pink. Recuerden visitar a nuestros amigos de cuatro hojas donde van a poder encontrar todo nuestro producto de imán. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Adiós.